Las tarifas de transportación de pasajeros comienzan a aplicarse a partir del 1 de marzo y las de los porteadores privados se empiezan a aplicar a partir del 1 de febrero junto con la medida... El mismo día que comienza el cambio de precio en combustible. Por tanto, hay muy poco tiempo, desde ahora hasta el 1 de febrero, para ese proceso que hay que llevar a cabo en todos los territorios y de los cuales nosotros estamos encomendando a los delegados del Ministerio de Transporte en todos los territorios, de conjunto con las autoridades, de hacer un proceso rápido, transparente y que sea realmente favorable para que el 1 de febrero ya estén actualizadas las tarifas. Ahora, para el resto del proceso hay un poquito más de tiempo, hasta el 1 de marzo, pero eso significará también trabajar con las agencias de viaje... Implica modificar todas las publicaciones de precios, modificar la aplicación que se utiliza para el expendio de los boletos viajando, que todos conocemos la aplicación, que aplicación que está en una fase de renovación también, porque tenemos un grupo de mejoras que queremos incorporar a esa aplicación. Todo eso hay que hacerlo en estos días que quedan hasta el 1 de marzo. También los inspectores o los grupos de inspección participarán de este proceso, ¿no? Y una vez que se pongan en marcha todas esas tarifas, pues entonces hay que reforzar las acciones de control para garantizar que lo establecido y estipulado por todas las autoridades se cumplan en correspondencia.